Bueno pues nada, estamos aquí con el juego Control y venga vamos a hacer una partidica, vamos a empezar a ver que tal está el juego Y bueno, está jugando al dos minutico antes para ver los gráficos y todo eso, como iban Y ajustarlos y eso Y bueno Te aviso Esto va a ser raro de narices No hay otra ¿Has llamado? Aquí estoy Sé que a veces he pasado de ti Siempre me alegro de oír tu voz Es solo que me emociono Y muchas veces Para nada Todo en vano Imagina una sala con un póster en la pared Miramos al póster y creemos que ese es todo nuestro mundo La sala Y ese póster La imagen es bonita Paisajes o un famoso Como en la peli esa La de la cárcel ¿Cómo se llamaba? La sala es una celda La imagen depende de quién la mira Puede ser hermosa Puede ser hermosa o fea Trágica o triste Casi hipnótica Pero es mentira Algo para distraernos de la verdad Nos mienten Nos mentimos La sala no es el mundo El mundo es mucho más grande y raro Hay un agujero Tras el póster Que lleva al mundo real Todos nos sentimos seguros en esa sala Pero a veces A veces algo sale de ahí detrás Los que ven cómo sucede se asustan Y tratan de olvidarlo Aquí estoy ¿Por qué me has llamado? Vale Ya tenemos Control De Jess Se ve ya reflejada Bueno, este juego A día de hoy Es de los que más usan El Raid Racing Y también de los que más rendimiento necesitan Para poder moverlo ¿Vale? Espero que vaya todo bien No, no, no La verdad está súper bien hecho, los reflejos, se abren solas las puertas, a ver quién me han dado, Agencia Federal de Control, de aquí vendrá a lo mejor el nombre del juego. Es curiosa la introducción, todo lo que comenta ya al principio. Imaginaba ser un juego bastante raro, lo que es a nivel argumental. Además parece que ya que va como hablando con alguien, ¿no? ¿Vale? Bueno, va a ir por donde he encontrado. Ahí tenemos alto y... un poco más. Curioso que ponga... Darlene. Muy bien. Bueno, aquí tengo unos baños. ¿Sin espejos? Igual ya tiene, tengo que poner espejos en muchos juegos. Agencia Federal de Control. Llevo años buscando algo que tenía delante de mis naices. Mira, está bien. Ok. Bueno, aquí está todo insulado. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Hola. Está su cola. Eh, perdona. Eres tú. Has venido por el trabajo. Ayudante del conserje. Tienes que ir a la entrevista. Ve por ahí hasta el ascensor. Gracias. El ascensor por ahí. Entendido. Muy bien. Por cierto, yo soy Ahti, el conserje. Trabajarás para mí. Puedes decir que vas de mi parte. Si no te contratan, Nin Johannon Helveti. El trabajo está en el aire. Los encontrarás detrás de la sauna, como al alta. He tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que parecemos raros. El conserje Ahti es una buena persona. Mejor que... Vámonos al suelo. Se nos está enfregado. Piénsalo bien. Sin cara. Dicho esto, sé lo que piensas. Si hay un psicópata cerca, es él. Bueno, veis lo que digo. Parece que como que está hablándole a alguien. Si estuviera en contacto con alguien o algo. Todo el principio. Bueno, ahí está el ascensor, que nos ha dicho que busquemos. ¿Esto es para dónde hemos venido? Parece que ya nos quieren rayar aquí un poco, ¿vale? ¿Aquí no he entrado antes? Misiones, bienvenido a la casa. A ver, la otra vez. Bueno, aquí estaba la foto de precisamente del que estaba limpiando aquí en medio. Iba a decir que es raro que pongan una foto del de la limpieza, ¿no? Entre los tíos estas. Pero esto cambiaba. Esta puerta no estaba aquí cuando me entré la primera vez. Solo la aseo, ¿eh? Yo creo que hemos... No sé. Creo que era por aquí. Aquí había otra puerta que ahora no está. Por aquí ahora no hay salida. Antes hemos venido por aquí. Bueno, no sé. Nos están rayando un poquito aquí. No me ha aparecido algo nuevo por aquí para coger o algo, ¿no? Bueno, vamos al asesor. Cuando miré detrás... Por primera vez tenía 11 años. Dijeron que eran imaginaciones mías. Bueno, miré detrás. He intentado arrancarlo desde entonces. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? pues, sí, sí. Bueno, hemos visto en el plano Como se reconstruía el plano ese De donde fuera Claro, como de un edificio Más o menos lo que ha pasado Y bueno, y más cosas raras Hemos visto Vale, que necesitaremos Alguna llave De nivel 1 O algo así De momento no tiene mucho sentido Muchas de esas cosas estamos viendo Hay un montón de Word de estos Oficial Vale, he apartado La puerta aquí ya Mierda Mierda, mierda, mierda ¿Quieres que la coja? ¿El arma homicida? ¿En serio? ¿Qué coño es eso? Mi objetivo se me está yendo de las manos A ver el mapa No puedo moverlo, ¿no? Solo lo veo Azul, claro, será donde hemos estado No creo, ¿no? Es como la planta La planta en la que estábamos Vale No me he marcado donde hemos estado Y donde no Vemos ahí el accesor Donde hemos subido No me he marcado Sí Bueno, no sé Esto es muy raro No, no me he marcado Acostumbrando Vale, vamos a ver si hay algo Antes de coger la pistola Se me ha puesto así Una visión rara Durante un momento Bueno, no veo nada Sí, extraño Sí, es que Pues adiós al póster Objetos de poder Provocan o son resultado De los SMA Sucesos mundiales alterados Intrusiones que afectan nuestra realidad Apunta El arma de servicio es, por supuesto Un buen ejemplo de ODP Y muy, muy poderoso Parte del ADN de la agencia Componente clave del programa candidato principal Sobrevive a esa ruleta rusa Y lo tienes Eso digo yo ¿Dónde coño estamos? No llevamos la pistola, ¿no? Lo que tenemos ya es barra de salud Vale, es que Vale, esto se pone ¿Me puedo agachar? No sé si me podía agachar Agachar, agachar Voy a subir luego otra vez Vale, con nada Vale, con nada Bueno, ahí vemos un bicho extraño Y ya nos dicen Que ataquemos por pacorfo, ¿no? Hostia ¿Qué ha hecho? ¿Coño? Parece que tenemos algún tipo de De poder o algo, ¿no? Una pistola Bueno, una pistola muy extraña Bueno, ahora tengo un arma No hay que recargar ni nada Bueno, aquí no tenemos mapa Y unos puntos brillantes ¿Esto se coge? Esto será como un tutorial también, ¿no? Imagino Toda esta zona de juego Bueno, tendré que bajar Ola va así Atacando así Aquí yo también tiene arma No tengo cobertura Ni nada, ¿no? Estoy andando a la pared Ah, es azul de salud Pues sí Me han dado o algo, ¿no? ¿Listo? Viene algo Una amenaza Un ataque El deber del director Salvar la agencia ¿Has oído? ¿Has oído ruido? Es el muerto Justo después La pirámide me ha hablado Solo era Ruido Pero lo he entendido todo Y el arma está viva ¿Sabes qué? Me alegro Me alegro de haber venido Bueno, que fuerte, ¿no? ¿Qué cosas ha encalmado? ¿Será seguro irme? O sea, todo esto ha sido como Una conexión que hemos Tenido al coger el arma Con el tío este, ¿no? Con la propia arma No sé Esta es una chorra con sangre Del tiro se ha pegado Si fuera a muerte de CSI Claro que aquí también hay sangre Fuera a muerte de CSI Si ha disparado para allá Porque hay sangre aquí Bueno, no sé Ahora tengo alguna misión Bueno, armas Vale, muy bien A ver cómo va esto Vale, parece que podemos subirla de nivel Ok, armas de distinto nivel O algo así Bueno, aquí tenemos Este es el director Vale, arma Arma de servicio Se me tiene que como aceptar el propio arma O algo así Bueno, voy a dar también una Excalibur Por aquí Bueno Como si estuviera viva el arma, ¿no? No, no, está bien Vale ¿Y esto? La cinta A ver Objetos de poder Provocan o son resultado de los SMA Sucesos mundiales alterados Intrusiones que afectan nuestra realidad Apunta Debo cubrir su relación con el plano astral también Bien El arma de servicio es, por supuesto Un buen ejemplo de ODP Y muy, muy poderoso Parte del ADN de la agencia Componente clave del programa candidato principal Sobreviva a esa ruleta rusa y Lo tienes Pierde Y bueno Te vas Gracias Doctor Darling Investigador Jefe de Agencia Federal de Control Vale Si juegas a la ruleta rusa Y no te mata Es como si te eligiera, ¿no? El arma Y si te dispara y te mata Pues te ha matado, ¿no? Algo así he entendido yo No lo sé Pero bueno Vale, va Vamos a ver Joder Moraría una linterna Por nada Hay una sombra aquí Extraña Ah, será del cuerpo que está aquí colgando ¿Qué es eso? No dejes que pase 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 Lo has parado Gracias Era Horrible Mira Vale Bueno ¿Qué me han dado? Material No sabemos para qué servirá Pero bueno, aquí no habrá nada Me molaría una linternica, la verdad No sé si ya tendremos más adelante o no Quites de recuperación de salud Pero eso lo puedo elegir yo cuando quiera Esto no lo puedo abrir aún La línea directa Comunicación segura Tía Llegar a la línea directa La línea directa según el muerto Vale Coño Bueno, otra ¿Qué pasa? Hostia Hay que ir al cuidado Quitan bastante Ay que hay más Coño me ha venido alguien por el otro lado Pues nada, hemos muerto la primera vez La línea directa Imagino luego me han venido por ahí Por este pasillo también Hay otro Hay otro ahí al fondo Estoy esperando a que me ha metado antes Que tiene que venir por ahí En algún momento Ah, míralo, por ahí viene ya Bueno, vamos a retroceder un poquito No vendrá por detrás también Estoy viendo algo por aquí ¿Dónde están? Nos ha metido Tío, os colgáis por todas las partes ¿Vale? Parece que se saca el maestro Antes me ha aparecido unos por aquí Y me ha salido luego para el otro lado O no sé ¿Materiales? A ver ¿Vale? No, no voy a cerrar Vale, muy bien, a ver aquí Esto, el último mandado Vale, en el mapa me pone a donde tengo que ir o algo Bueno, pues no sé No los puedo matar, ¿no? Ah, pues sí No sé si debo de matarlos Eso sí que no lo sé Bueno, hace falta Buscar pasillos, ni nada Podemos romper las paredes, ¿no? Recordatorio Si el edificio sufre algún cambio de imprevisto Realice estos simples... Busque objetos alterados o de poder en la habitación Dos, lleve el objeto alterado o de poder a la sala segura más cercana Tres, espere a que el personal de la agencia los encuentre a usted y al productor Si no hay objetos de poder o alterados en las proximidades Contacte con su supervisor a través del interfono más cercano Y espere instrucciones adicionales Gracias por su atención Vale Vale, pues de nada Aquí ya hemos estado Aquí también, ¿no? Ya he estado si te ha cerrado mucho polvo ¡Jajaja! ¡Dios! Vale, te cae una puerta por allí, ¿no? Imaginaos por allí Vale, tengo que estar, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí Antes de ir para allá Bueno, lo he dicho No sé si matarlos o no A estas personas Igual, ¿no? No tengo por qué matarlos Recordatorio Si el edificio sufre algún cambio imprevisto Vale, eso es lo que acabamos de oír, ¿no? No oficial No, por lo que fuera muy importante eso No, bueno Igual son personas normales, ¿vale? Por eso no quiero matarlos Ejecutivo central Es como si hubiera hablado a otra persona, ¿no? Cuando he dicho El gis es tu enemigo Es contagiosa Como una canción Que no puedes dejar de tararear al oírla No hay muchos archivos ¿No están andando ya? Porque no puedo dejar de tararear al oírla Y entonces lo que solamente no hay No hay muchas veces No hay muchas veces Nunca se enfocada No hay muchas veces No hay muchas veces Las otras veces No hay muchas veces Oírla No hay muchas veces Vale. No hay cobertura pero es que claro si que puedo agacharme, detrás de objetos y borrar de esas. Oye aquí que pasa, no puedo pasar o que... ¿Por arriba? Ah vale, tengo que saltar ¿no? No puedo hacer estrangeas. Osea cabrón este cuanta vida tiene Esa es la pirámide de la que hablaban Ayúdame a arreglarlo quien será A ver el mapa Vamos a ver arreglar el punto de control Bueno antes no han hablado de una pirámide Puede ser que sea esta que lo tenemos aquí A lo mejor es como que si elimináramos la corrupción O algo así Bueno no se Espero que si Que tengo que interactuar con esto O tendré que ir allí donde se me está marcando Bueno a ver Viaje rápido A ver de momento no lo veo claro No sabes cuánto me alegro de hablar con una persona cuerda Lo mismo digo Soy Pope Emily Pope La ayudante del doctor Darling Me toca Me miento Jesse Faden Estoy de visita Debí haber mentido Soy yo la nueva directora ¿Por qué? ¿Porque cogió la pistola? ¿O ya venía yo? Soy determinado Soy la nueva directora Directora Faden Llámame Jesse Vale Jesse Soy Emily Hay una fuerza hostil Un... ¿Hiss? Me vale Ese Hiss ha entrado en el edificio sin que lo detectáramos Y de repente El nombre que le doy es oficial El Hiss Suena como una fuga de gas veneno Estamos en bloqueo total Está por todas partes Afecta a cualquiera que no tenga un are Excepto... Curiosamente A ti Eres la directora Y solo con eso ya eres especial Está claro que Trench Ya no ostenta el cargo Lo siento No sé ni lo que digo Esto es demasiado para mí Trench está muerto Y un disparo Ah... Encontré su cuerpo Y el arma Te digo Que parecía un suicidio El arma de servicio Y... Sé que parece una locura Pero... Se me aparece Y me dice Cosas Es difícil entenderle Pero me dijo que purgara el punto de control Expulsa el Hiss Toda la sala cambió ¿Es cosa tuya? ¿Y dices que entraste durante el bloqueo Antes de convertirte en directora? ¿Cómo? Aún no puedo hablarle de ti Me abrió el conserje Genial Esto es acojonante No sé qué... Mira, Jessie Tengo mil preguntas Y supongo que tú tienes más aún Sí Como por ejemplo ¿Conoces a mi hermano Dylan? Pero aún no Primero tengo que pedirte algo Si puedes purgar un punto de control A lo mejor Puedes curar a los infectados Poseídos por el Hiss Y si puedes Nuestras opciones se abren mucho Emily Pope Apenas la conozco Y ya me cae bien Es lo contrario De la agencia sin rostro A la que culpo De lo que me pasó Pero no puedo confiar en ella O mejor dicho En la agencia Para la que trabaja Pero eres tú la directora ahora, ¿no? Puedo intentarlo Hablo en tu nombre, claro Lo intentaremos juntos Juntos Vale Estás conmigo Ya expulsamos al Hiss una vez No sé si hablaría del director Pero ya tenía esta forma de hablar Antes de que muriera el director Así que se supone que no es el director, ¿no? Es el que está hablando Como con el que habla No sabemos quién es Imagino que es Algo masculino Porque ha dicho juntos Si fuera algo femenino Una hermana O yo qué sé, ¿no? O una doble de ella O algo así Hubiera dicho juntas Imagino No sé, ¿vale? Muchas especulaciones Hay muchas cosas Que no entiendo aún Del juego este Pero bueno Está De momento está interesante Y chulo La verdad Y bueno Pues si sigue en esa línea Y bueno Pues nada Voy a cortar ya, ¿vale? Para no hacer un vídeo Tampoco demasiado largo Y nos vemos el próximo día En otro vídeo Venga Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!